Hola, yo soy Eduardo, esto es OnBlob.com y esto, adentros, esto a ver que la cámara se ajuste, esto es el barco al que estamos a punto de embarcar, es el New Amsterdam de Holland America Lines y estamos embarcando, estamos en Venecia por cierto, mirad el pedazo de barco que es, ahí tenéis, ya hay gente embarcada, nosotros llegamos a media tarde que acabamos de aterrizar, acabamos de pasar con los de pasajeros, el coste de seguridad y, ah bueno, por cierto, este es mi sombrero nuevo, espero que os guste, lo he comprado en el aeropuerto de Barcelona por el que hemos pasado, me ha costado la friolera de 12 euros en Zara y bueno, pues espero que os guste. Y ahí está el barco, el New Amsterdam, el New por cierto es en holandés, la palabra que significa nuevo, y aquí es donde vamos a embarcar. Y a partir de ahora, en los próximos días vais a poder ver vídeos del barco, del crucero que vamos a hacer, el crucero nos lleva desde Venecia, vamos de aquí a Dubrovnik en Croacia, luego vamos a las Islas Viegas y luego a Italia, o sea que vamos a ver, hacia el barco, terminal, por aquí, ascensores. Y vamos aquí a montar el ascensor, y aquí se me va a quedar un poquito soso, aquí que el resto empieza automáticamente, o sea que ahora se me va a quedar un poquito soso el vídeo, porque tengo que esperar el ascensor, a que esto pase, pero bueno, ahí, espérate, a ver que se abra, que se abra, y a ver que sale, a ver que sale, a ver que sale, ahí salimos, y ahí, por ahí es la entrada al barco, y tendré que cortar de grabar en un momento así de pronto. Estos son los, mira, por cierto, perdón que me pare, esto es un limpiador de manos, o sea, en vez de lavarte las manos, esto es un sanitizador, no sé si es sanitizador de manos, que te permite poner las manos ahí, y limpiártelas y lavártelas, ¿no? Y bueno, esta es la entrada, aquí tenéis, el barco, ahí está la puerta de entrada, y aquí vamos a hacer el check-in como Dios manda, ¿no? Ahí está el barco. Me parece que voy a tener que cortar, porque si no me tengo que comer la cámara, o sea que, con esto os voy a dejar hasta el próximo vídeo, o sea, y aquí estamos, y ya estamos dentro del barco, y aquí tenéis, pues estamos dentro del barco, voy a buscar la habitación, que os enseñaré, y hasta el próximo vídeo, donde os iré contando y todo, ya veis, tenemos unos días de crucero. Gracias.